Forad del Vend Puerto Coqueto, Coqueto tenéis aquí, eh Bueno, este va dedicado a la hospitalidad de María y de Merche, ¿vale? Y Aburu Tío, solo me queda a Montergal Así que ya puedes ir poniendo la fábrica en marcha, eh Que está todo ventilado Vaya vistas más bonitas que tienen aquí De todo Todo el vallés, ¿no? Vale, me marcho al farel Venga, hasta luego